Cuando uno ama cualquier cosa sirve para recordar El vestido viejo de la linda nada que derramó Y ese poquito de su perfume que queda en el frasco Sobre el cristalero hasta aquel cuarto Que fuera escenario de un gran amor Y hoy lo que encontré me dejó más triste Un recito bello que existe Un frío cadereño en mi almohadón Me quiso recordar de todo Nuestro amor vivido Porque en el fin no me ha perdido Si es un patrón con nuestros dulces Cuando uno ama y no vive junto A la mujer amada Cualquier cosa tonta es un gran motivo Para lograr Se apagan las luces Y al llegar la hora de ir de la cama Y uno comienza a esperar porque nada Como si la madre se quiere acosar Y hoy lo que encontré me dejó más triste Un recito bello que existe Un frío cadereño en mi almohadón Me quiso recordar de todo Nuestro amor vivido Porque en el fin no me ha perdido Si es un patrón con nuestros dulces Un frío cadereño en mi almohadón Y un frío cadereño en mi almohadón